José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, expresó que este sector está preocupado sobre el uso de los 25.8 millones de dólares que hará la nueva Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura. Los productores han aportado un dólar ahorita. Ese fondo ha llegado probablemente a más de 25 millones de dólares. Si incluimos lo recaudado en la cosecha anterior, probablemente casi llegamos a los 30 millones de dólares causados por los aportes, más los intereses que los productores han hecho. Obviamente hay una enorme preocupación entre los productores, ya que realmente no se sabe qué es lo que han hecho con esos fondos. Esos fondos fueron originalmente concebidos para tratar de transformar la caficultura en Nicaragua. Y lo que he oído yo de los productores es que me hacen un llamado al gobierno de que enseñen o demuestren en qué forma han transformado la agricultura, la caficultura de Nicaragua. El sector cafetalero estará pidiendo una auditoría para conocer el uso de estos fondos. La auditoría es una solicitud que los productores están haciendo para tratar de identificar en qué se ha hecho, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que pretenden hacer con los fondos que se han recaudado. ¿Me preguntaste si la ley? Es que eso está siempre en todas partes. Las auditorías son obligatorias a hacerlas anualmente y creo que se hacen. Lo que no han hecho es divulgar qué es el resultado de esa auditoría. Me imagino, si son productores han aportado, porque todos los productores tienen obligación de aportar un dólar por cada quintal de café exportado. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.